Capcom presenta Resident Evil 5 Así es amigos, tal como lo escucharon Sean bienvenidos a esta nueva entrega La cual vamos a comenzar Después de haber Disfrutado Resident Evil 4 Nuevo año, nueva entrega Igual nos vamos a ir leves Entonces Pues bueno, vamos a jugar esta versión Para Playstation 4 La cual ya trae Todo el contenido Que como pueden ver Tenemos algunos ajustes Como son los trajes Atraigo este Y para Shiba Negocios, muy bien Filtro no hay Y bueno, pues esta es la versión Ya Se puede decir gold Del juego La que salió igual en su momento Y ya saben que Capcom no le gusta No le gusta ir más allá Sino que presenta esta parte Donde va entregando Algunas cosas por separado Algunas por no decir todas Pero tenemos ya el contenido De mercenarios unidos Versus Y también están los otros capítulos Pero ahorita lo que Lo que vamos a jugar es La campaña Vamos a ir en normal Y Posteriormente ya veremos Como se van dando las cosas Igual y agregamos Los capítulos Adicionales Que son Evasión a la desesperada Y perdido en un mar De pesadillas Que es Bueno Los DLCs Correspondientes a este juego Cabe mencionar que Hay que Retomar la cuestión Esta de los controles Que no me acuerdo muy bien Cruzeta Corres Ajá Tequila Nuevemos Mapa Aquí vemos un poco De vandalismo Juvenil ¿Cuál nos pasa Desapercibido? Sí Vamos la vuelta Aquí por la carnicería Para encontrarnos Con nuestro Nuestro buen amigo Grab your weapons You too Grab your weapons The operations Are ready The operation Muy bien Cambiamos hasta de ropa ¿Cómo lo? A ver Este es para el cuchillo Dinero Dinero Y de este lado Por aquí llegamos Acá no hay nada Y nada Vamos a acontecer Sí No te preocupes No puedo ser tan grande como tú Pero todavía puedo mantenerlo Están cachas Cachas Queen Ok Ahí vemos Alguien oculto En las sombras Los cuervos Ahí Ahí esperando Aquí ya sabemos Empezamos a encontrar Cosas de Cosas muy representativas La gente que vive aquí Completamente normal Vamos a tomar El dinero La hierba Ándale Ya pegaron un gritazo Ya va Una de las cosas que menos me gustan De este juego La manera en la cual Dejaron la inteligencia artificial Es pésima Entonces Shiva estorba más De lo que ayuda Esa es una realidad Y eso En normal Pues pasa Desapercibida Pero cuando ya Llegamos a un momento Peleagudo Como es profesional La mayoría de veces Que vayamos a morir Va a ser porque No llega rápido A asistir Anda Anda y papando Moscas Muy bien Kirk Vamos a empezar a hacer Unas mezclas Una recarga Una recarga Una granada A patadas Aquí vemos Unas tripas Un ¿Cómo se llama esto? Buffy Podemos ver Lo que era Un Un claro Ataque Del chucapabras Tomamos Más munición Tomamos esto Y ya se puede Escuchar A lo lejos Ahí Lo que están planeando Aquí andan Las pinches ratas Luego Más munición Vamos a dar Muy bien Así vamos De alguna manera Ya cubiertos Por si La cosa se llega A poner Este Un poquito Un poquito Rara Aquí ya vamos A llegar A lo que es El primer duelo Lo que es En la asamblea Pública Tomamos esto Y Hacemos una mezcla Y ahora Sí En lo que Estos están Ahí Vamos a tomar Algunas cosas Y aprovechar Para empujar Esto Siempre A ver Quitate Mira Ah pues Sí Verdad Mira Ahí Ahora vamos A bloquear La pared Y la puerta Para así También Ir a recoger Estas cosas Ven Y tomamos Esto Ya empezaron A entrar Algunos nativos Ya rompieron Por acá Así que Vamos a aprovechar Para No permitirles El paso Giramos Y Ahora Muy bien Vamos a sacar Vamos a saltar Y vamos a hacer Una recarga Rápidamente Para volver Al combate Con Cirilo Ah coño Ahora vamos a Aquí ya van a salir Por arriba Entonces Vamos a aprovechar Para irnos Para acá atrás Así tenemos Como un poquito Más de margen Para Maniobrar En lo que llega El Piso Botón Ahora vamos Vamos acá De este lado Y vamos a esperar Un poquito Que se acerque Ay si Va a ver Ah si Bien Si ayudamos A la concha Del mono Me puedes ayudar También No traemos nada Ahora Vamos a correr Por acá Y ahora Vamos a correr Por acá Ay dale Al Jodido Tambo Ay si Y ahora Todo mal Aguanta 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 Hacemos una recarga Gracias Gracias partner Gracias partner Gracias partner Ahora vamos a electrocutar Tengo que ver Tengo que esperar Hasta que No hay Tengo que esperar Tengo que esperar Y por acá va a haber una ametralladora Mucha chiquita Una... ¿Cómo se llama? Ay, ahora no me dio nada Simplemente vamos a estar rodeando aquí ¡Me va a pegar! ¡Uff! ¡Vamos, Sheeva! ¡Uy! Lo mandamos a la concha madre que los mil parió ¡Órale! ¡Ah! Muy bien, si te esperas hasta que... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esperen, esperen, esperen! Un poco más Y ya no trae ¡Ah, te va a pegar! ¡Ah, te va a pegar! ¡Vamos! Muy bien, y ahora... Muy bien, y ahora... ¡Ah! ¡Sheeva te va a matar! ¡Ah! Bien, ahora corramos ¡Ah! ¡Ejele! ¡Ah! 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 Rango S! A pesar del tiempo Que fue lo único ahí en lo que nos detuvimos Entonces, bueno Vamos a dejar este capítulo 1-1 Hasta este momento Y bueno ya continuaremos En una próxima emisión Cuídense mucho Y ya saben que nos vemos quien sabe cuando Adiós